Quince años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosal, tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene igual y cuando baila es sensacional Si le doy la mano ella la acariciará, si le doy un beso ya sabré lo que es soñar Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son Bonita y caprichosa, del jardín la mejor rosa, pero cuando más me gusta bailándose rock Quince años viene mi amor, dulce, tierna, como una flor Cuando el sol se pone es la estrella que da luz, quiero repetirte que no hay nadie como tú Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son Bonita y caprichosa, del jardín la mejor rosa, pero cuando más me gusta bailándose rock Quince años tiene mi amor, dulce, tierna, como una flor Cuando el sol se pone es la estrella que da luz, quiero repetirte que no hay nadie como tú Quince años tiene mi amor, quince años tiene mi amor ¡Gracias!